La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio recorrió el andador turístico de la ciudad de Oaxaca, firmando autógrafos y tomándose fotos con sus seguidores. Yalitza Aparicio vestía un vestido color negro con figuras estampadas de la región del Istmo, una chamarra de mezclilla y un sombrero de sol color café. Recorrió la calle Macedonia Alcalá, en donde poco a poco la gente la fue reconociendo y pidiendo fotos con ella y autógrafos. La intérprete de Cleo en la película Roma continuó caminando hasta la calle de Valdivieso, en donde la gente se aglomeró para pedirle una foto. Acompañada de tres guardaespaldas, la actriz subió a un vehículo color rojo y se retiró del lugar. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.